Bueno, para este año, en Semana Santa, se proyecta poder tener un flujo de visitantes de aproximadamente 5.000 turistas. Normalmente son las cifras que se manejan, tomando en cuenta la cantidad de vuelos aéreos que tiene la región, la conectividad terrestre de Lima, de San Martín, Amazonas, Lambayeque, Trujillo. Entonces, sumando todo eso, más la capacidad hotelera instalada, más o menos, es la proyección que se ha logrado concertar con el sector privado. Normalmente, este flujo de visitantes ya se ve reflejado en estos días de la semana, lamentablemente producto de las protestas, las huelgas, hoy todavía nos encontramos en un proceso de seguir recibiendo reservas. Antes, en estas fechas, ya los hoteles prácticamente estaban al 100%, hoy nos encontramos entre un 70, 80% en el destino de playas, que es el más visitado. Normalmente, el turista nacional viene por el destino de playas. Entonces, nosotros consideramos que, conforme pasen estos días y se acerquen más Semana Santa, veremos llegar a estos indicadores que nos permitan tener un buen flujo para este fin de semana largo, fin de semana santa. Respecto a las medidas que hemos tomado, bueno, ya en la región venimos trabajando por encargo de nuestro gobernador regional, ya desde la pandemia que nos ha seguido golpeando bastante fuerte, hemos trabajado la obtención del Safe Travel. Entonces, justo uno de los principales puntos que se visita esta Semana Santa es el destino de playas. En el destino de playas tenemos la tranquilidad de que Máncora, Órganos y El Alto lograron obtener el Safe Travel, siguen trabajando basados en esos protocolos, no solamente para el uso de playas, sino también se está trabajando para los hoteles y restaurantes que lograron obtenerlo. Entonces, eso nos permite crear un control sobre las zonas que van a visitar la mayoría de turistas que llegan a nuestra región este fin de semana. También los gobiernos locales y el sector privado vienen trabajando, hemos tenido justo recién unas cuantas reuniones con ellos, afinando mucho más estas visitas que se van a dar, porque lo que queremos es que el turista se lleve la mejor experiencia en visitar nuestras playas. Otro de los puntos que también se ha venido trabajando con mucha fuerza es Catacabos, Catacabos también es uno de los destinos principales en esta Semana Santa. Se obtuvo el Safe Travel, tenemos en esta coordinación que tenemos con la Municipalidad, vemos que se están optando medidas para evitar los, 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 la, 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 la.